El perro terminó con el candado de la caja en su collar y las cosas lo dejaron escapar. El gato les explica que si no encuentran el candado pronto, esa caja creará un caos universal. Así que dejan a la niñera como peso para que no se abra la caja en lo que ellos se lanzan a buscar al perro. Como Larry, el novio de su madre es su vecino, también se da cuenta de que de nuevo se escapó su mascota. De hecho, también vemos que está lleno de deudas y por eso quiere casarse con la madre de los niños, ya que es la gente de bienes raíces más exitosa de la ciudad. El equipo del gato se prepara para atrapar al perro. Pero es bastante inútil y terminan en una de las casas de sus amigos dándose cuenta de que no los invitaron a su fiesta. Pero no hay tiempo para ponerse tristes, los niños salen y deben esconderse. Por lo que el gato termina escondiéndose poniéndose de piñata para que le metan unos put**os, incluso en los gu**os. Ahí definitivamente no pudo resistirse a gritar, pero los niños son inteligentes y distraen a los otros niños con dulces, también evitando que se vengue del que lo golpeó. Mientras en la casa, su madre le llama a la niñera.